Muy buenos días en Chile, muy buenas tardes en España. Tenemos el enorme honor y orgullo de tener una conversación esta mañana en este segundo encuentro de nuestro seminario internacional organizado en conjunto con la Fundación Internacional para la Libertad presidida por Mario Vargas Llosa. Ayer estuvimos con Moisés Naim, conversamos sobre el populismo en América Latina. Hoy día tenemos a una gran figura, a una gran pensadora, a una gran política. Cayetana Álvarez de Toledo, licenciada en Historia Moderna y doctorada en la Universidad de Oxford. Actualmente es diputada por el Partido Popular, ha trabajado como periodista y fue una portavoz muy visible y a mi juicio muy positiva de los diputados del Partido Popular entre 2019 y 2020. Cayetana, qué gusto tenerte. Comentábamos antes que ambas fuimos formadas en la Universidad de Oxford y ambas formadas en Historia. Yo quería preguntarte, porque en mi experiencia eso fue un hito en el desarrollo mío intelectual y personal. ¿Qué legado tienes tú de tus estudios y de tu formación en Oxford? ¿Qué es una educación tan peculiar? Pues ante todo, un placer saludarte, Lucía, y a todos los que van a participar de esta conversación. Van a tener la gentileza de escucharme y de escucharnos. Pues yo siempre he dicho que la experiencia de Oxford para mí fue fundamental. Fue la entrada en la edad adulta. Primero porque imprimió una cierta humildad intelectual. Es decir, cuando llegas a Oxford te encuentras con un legado de tradiciones. Es decir, te vacuna para siempre contra el adanismo, que es tan propio de la juventud y tan propio del populismo. Admites que tú eres uno más de una larga cadena de personas que han tenido la fortuna de pasar a una universidad así. Y han aprendido algo muy importante que es a someter las emociones a las razones y a los argumentos. Que en Oxford sobre todo nos enseñaron a argumentar y a tener un espíritu crítico. Yo siempre he visto dos modelos educativos. Uno mucho más dogmático y uno mucho más proclive a enseñar a los alumnos a cuestionar las ideas preconcebidas, las ideas recibidas. Y a nosotros se nos enseñó realmente a cuestionar las ideas y los dogmas. Y eso por una parte. Y luego por otra muy importante en mi biografía y en mi vida fue conocer a John Elliot y descubrir una España muy distinta de la idea que yo tenía de España. Yo venía con todos mis prejuicios, por una parte porteños y por otra parte anglosajones sobre lo español. Tenía una visión peyorativa de España como un país un poco atávico, cuartelario, reñido con la modernidad. Y a través de John descubrí que la historia española tenía tantos claroscuros como otras, con momentos absolutamente extraordinarios, de gestas increíbles. Y que, en fin, había varios hitos que yo recuerdo su descubrimiento como revelador. Desde la constitución de Cádiz y ese extraordinario esfuerzo por aunar a los españoles de ambos hemisferios en un proyecto de ciudadanía y cívico frente al autoritarismo. El propio esfuerzo extraordinario de mantener en pie un imperio en base a papel y canabelas. Y luego la propia constitución del año 78. Y gracias a mi tesis doctoral, aparecí en España. Yo había nacido aquí, pero no había vivido aquí. Tenía raíces familiares, pero no una vida española. Y me encontré con que esas cosas que empezaba a descubrir a partir de la historia, pues habían cuajado en una realidad extraordinaria en eso que llamamos la España del 78, que es el constitucionalismo, que es la gran paz civil española. Así es. ¿En qué medida crees tú? Porque en el caso nuestro ciertamente es así, que la eliminación de los estudios de historia antes tenía una consecuencia muy grave. Porque de alguna forma tenemos que tener un relato más o menos compartido entre los miembros de la ciudadanía, entre el demos respecto a nuestro pasado. Y tiene que tener claros puros. No puede ser que se transforme nada más en manos de los generadores marxistas en general, en una leyenda negra de injusticia, opresión, etc. ¿Qué papel juega ese retiro, esa transformación de la historia en ciencias sociales un poco más vagas, en el desmembramiento que estamos viendo de esa política que es intrínseca al funcionamiento de la democracia? Pues es un punto absolutamente crucial. En dos sentidos. Yo creo que se ha degradado la propia conversación pública y democrática y, por tanto, el demos a partir de una erosión de los principios que hacen posible una buena historia, un análisis correcto de la historia. En dos sentidos. Primero, porque vivimos en un contexto en el que las emociones priman sobre los hechos objetivos, los sentimientos personales, ¿no? Priman sobre los facts. Y cuando los sentimientos priman sobre los hechos, pues la realidad histórica desaparece, se va por el sumidero del puro sentimiento, ¿no? Eso da pie a historiografías nacionalistas, identitaristas, sentimentales, emocionales, donde la causa política se impone a cualquier búsqueda sincera de la verdad y de los hechos. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, efectivamente, como decías, en países como todos, al final complejos, y España es un ejemplo de un país muy complejo, muy diverso, cuando la historia se coloca al servicio de los sentimientos y de las identidades, se destruye la verdad y se destruye lo común. Y eso es lo que ha pasado en 40 años, en estos últimos 40 años españoles. Es decir, nosotros, España hizo una ejemplarísima transición de la dictadura, la democracia, pero no hizo una transición de unas políticas identitarias, en el caso del franquismo, nacionalistas españolas, a unas políticas cívicas de ciudadanía, de libertad y de igualdad. Se cedió un identitarismo centrífugo, sustituyó a un identitarismo centrípeto. Y entonces se colocaron muchos grupitos nacionalistas, nacionalistas identitarios, que cada uno empezó a reescribir su propia historia en función de sus objetivos políticos y de sus sentimientos nacionales. Se cedió la historia, los hechos y la verdad a los particularismos. Por tanto, ahora, yo soy diputada por Barcelona y el asunto de Cataluña es tan importante respecto al futuro de nuestro orden democrático. En Cataluña, los libros de texto que leen los alumnos están plagados de falsedades y de intergiversaciones históricas en aras de la defensa de lo particular, de lo catalán, de lo nacional catalán. Se inventan una historia ficticia para intentar reivindicar un futuro político. Y eso destruye no solamente lo común, sino algo más importante que lo común, que es la verdad. Tienes toda la razón. Yo siempre tengo la sensación de que la democracia es una anomalía en la historia del ser humano. Es tremendamente frágil. Y vemos hoy día tendencias que se están asentando en la cultura occidental que yo veo como absolutamente incompatibles con una democracia liberal representativa. El primer punto es lo que dices tú respecto a los sentimientos reemplazando la razón. La democracia exige una deliberación racional porque los sentimientos son muy negativos. Los sentimientos incluyen el odio, la venganza, el deseo de venganza, la revancha, la amargura, el resentimiento, no son buenos consejeros en política. Pero por sobre todo, la democracia exige una discusión racional. Y para que haya una discusión racional, no se pueden exacerbar los sentimientos, primero. Y segundo, tenemos que tener un acuerdo mínimo respecto a la diferencia entre lo que son las percepciones y las opiniones y lo que son los datos. Y la discusión en Chile, al menos hoy día, se da al margen de los datos. Lo que importa es la percepción subjetiva que cada uno tenga de cómo el gobierno ha administrado la pandemia. Los datos, que la población esté enteramente vacunada, que no hayan fallado las cámaras, eso no entra en la deliberación. ¿Cómo ves tú de frágil la democracia? A ver, la democracia es frágil por definición. Es decir, es un hallazgo extraordinario el Estado de Derecho, y la vida pacífica en un orden democrático, con libertades. Y por tanto, no es una oposición, como decimos aquí, que uno, como un funcionario, que consigues una oposición y una vez que lo has ganado lo puedes disfrutar de por vida, sino que es un horizonte al que hay que caminar día a día, día a día. Hay que ir caminando hacia la democracia de una manera militante de protegerla. Y yo estoy de acuerdo contigo, y esto lo he analizado mucho y he hablado mucho en España sobre este asunto de qué nos está pasando. Y yo creo que el gran problema contemporáneo y por qué triunfa el populismo y por qué fracasa la política se debe a dos factores. Por una parte, el culto a las emociones, efectivamente, al yo subjetivo. Y yo digo, la política se ha convertido en una suma degradante de sascas, que son frases, réplicas, así ocurrentes y fáciles como de tuit, emoticonos, que es la pura sensación sentimental que elimina la idea profunda y el análisis profundo de las cuestiones, y series de Netflix. La política en España está concebida por muchos de los importantes dirigentes del país casi como una serie de televisión, con capítulos y episodios y todo el mundo está prendido, un espectáculo mediático. Eso va de la mano por una exhibición suicida, por el desprecio a las palabras, a los hechos y a los argumentos. Es decir, las palabras no significan nada ya, son como pompas de jabón, ligeras y evanescentes y huecas. La mentira se asume con resignada naturalidad como algo que es parte inevitable de la política. Un político miente, no tiene castigo. Antes había un castigo, los políticos mentían, pero había un castigo moral, un castigo social, un castigo electoral. Hoy vemos personajes públicos que mienten cien veces por día y no hay un castigo y medios de comunicación igual. Y finalmente es verdad que los hechos no valen nada frente a las emociones y al yo subjetivo. Lo subjetivo se impone al objetivo. Y eso va de la mano con otro proceso que es el que a mí me preocupa especialmente que es el culto a las identidades. Es decir, hemos pasado del absolutamente extraordinario vector de la modernidad política que es el concepto de ciudadanía, del ciudadano igual, libre ante la ley, personas que al margen de nuestro color de piel, de nuestro sexo, de nuestra procedencia, de la lengua que hablamos, somos iguales ante la ley respecto a nuestros vecinos, no hay diferencias ante la ley, hay diferencias porque todos somos diferentes pero somos idénticos ante la ley, a un culto completamente supersticioso a la identidad. Y esto empieza evidentemente de la mano de la izquierda a finales de los años 60 que sustituye la igualdad por la identidad como el tótem y el dios ante el cual nos tenemos que arrodillar. Y ha alcanzado límites completamente exagerados en el debate público contemporáneo y está teniendo gravísimas consecuencias para la igualdad en la comunidad democrática, está legalizando la discriminación y está rompiendo el demos en distintos grupitos identitarios, mujeres contra hombres, heterosexuales contra homosexuales, blancos contra negros, indígenas contra quienes no lo son, ¿no? Y yo creo que eso es una deriva peligrosísima que tenemos la obligación de frenar. Yo soy contraria a las cuotas por sexo, soy contraria a las cuotas por procedencia racial, por negros o blancos, por indígenas, porque ¿cómo puedo yo justificar que a las mujeres nos den una cuota, o sea, una discriminación teóricamente positiva? Ninguna discriminación es positiva, ninguna discriminación se puede justificar en base a agravios históricos. La generación contemporánea no es heredera de una culpa asumida por parte de otros. Nacemos libres e iguales ante la ley, no somos culpables de lo que hayan hecho nuestros antepasados hace 500 años, hace 300 o hace 100, ¿no? Y esa es la gran conquista de la modernidad y renunciar a ella yo creo que está siendo uno de los gravísimos errores del discurso contemporáneo. Es lo que está provocando movimientos separatistas dentro de todas las comunidades antes democráticas. El islamismo separatista en Francia, los feminismos que buscan la segregación y el enfrentamiento con los hombres y hasta la legalización de la discriminación. En España tenemos una ley de violencia de género que legaliza la discriminación, es decir, establece faltas, penas distintas en función de si uno nace hombre o mujer. Es decir, yo como soy mujer soy más presuntamente inocente que una persona que haya nacido hombre, ¿no? Y eso es completamente contrario a los principios del Estado de Derecho y eso desde luego el separatismo también está evidentemente detrás de los movimientos separatistas que en el caso español han puesto digamos al sistema democrático, no diré contra las cuerdas porque la democracia ganará, pero sí en una situación de enorme tensión y en enorme necesidad de movilización y autodefensa. es toda la razón y lo curioso es que esto se presenta como un avance civilizatorio en circunstancias que objetivamente representa un retroceso a la situación existente en Europa antes de la Revolución Francesa donde el sujeto no eran los individuos, los individuos eran solamente parte de un colectivo eso es parte de un estamento eran de la nobleza o del clero o del tercer estado del gremio de los carpinteros o de los pescadores y cada uno de esos grupos tenía derechos y obligaciones radicalmente diferentes y por eso que en la Revolución Francesa yo creo que la gran demanda de igualdad era por el surgimiento de este nuevo individuo acreedor de derechos y que por lo tanto tenía que ser tratado en forma igual ante la ley y la demanda por igualdad en la Revolución Francesa es primero por la igualdad ante la ley para que cada individuo pueda ser el sujeto de su historia y por otra parte la 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 demanda es a ser regido por el imperio de esa ley no como se decía del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes de las reglas de las instituciones y yo siento que es que al destruir la igualdad de la ley entre hombres y mujeres por otra por penalización distinta de los delitos contra las mujeres se está rompiendo la esencia misma de la democracia que es esta igualdad ante la ley no absolutamente de acuerdo es decir el origen es este estos movimientos separatistas que tienen expresiones distintas en distintos países llámese revanchismo racial feminismo nacionalismo separatismos indigenismos fíjate todos operan de la misma manera yo caí en la cuenta cuando le escuché un día a Macron utilizar de pronto la palabra separatismo refiriéndose al islamismo radical y al asesinato de Samuel Paty en Francia me di cuenta claro es un movimiento separatista y como todos los demás y todos operan igual primero entra y rumpe ese viejo aliado de la izquierda que es el colectivismo es decir hay que tomar a los individuos y incrustarlos en un bloque monolítico y granítico en base a sus señas de identidad no a sus aspiraciones a sus sueños a sus objetivos vitales sino a sus características identitarias lo cual es profundamente regresivo como decías es una involución segundo lugar ese colectivo se le adorna con las los atributos de la víctima es el victimismo es decir tiene la verdad tiene la verdad y tiene la razón es decir si una mujer habla aquí hay una frase que dijo la vicepresidenta al gobierno un día las mujeres siempre dicen la verdad yo decía bueno es que no es cierto ya me gustaría pero es que no es verdad la mujer no siempre dice la verdad mentimos tanto como mienten los hombres más o menos es decir no hay ahí una categoría que se pueda afirmar entonces primero el colectivismo luego el victimismo en tercer lugar la segregación es decir una vez que creas un colectivo los adornas con las cualidades de la víctima siempre es por oposición a otros segregas la sociedad mujeres contra hombres el hombre pasa a ser un adversario un enemigo un violador en potencia en este caso la lucha entre blancos y negros es decir a los hombres se les obliga a blancos a arrodillarse para pedir perdón por pecados cometidos pasados eso es como una inquisición ¿no? el cuarto elemento que entra en juego es la cancelación que se llama ahora que es la vieja intolerancia de toda la vida es decir tú no puedes cosas que estamos diciendo tú y yo ahora serían objeto de que nos excomulgaran de la comunidad sacrosanta de la izquierda y nos arrojaran a las llamas de los machistas ¿no? o de los fascistas o de los racistas o de los islamófobos o de los homófobos es decir toda esta esta absoluta intolerancia al debate crítico y a la discusión pública y en fin hay palabras tabú en Estados Unidos hay palabras que no se pueden emplear ni utilizar porque en sí mismo se considera que la palabra ofende y el último elemento en todo este proceso que opera de manera clarísima igual en todos sitios es finalmente la polarización de la sociedad es decir tú creas la ruptura del demos tú creas un colectivo lo adornas de esas condiciones cancelas intolerantemente a los demás segregas la sociedad y eso lleva a la famosa frase de Lincoln cuando dice a house divided cannot stand es decir una casa dividida no se puede tener en pie una democracia no se puede tener en pie en base a políticas identitarias la identidad es incompatible con la democracia no es que haga difícil la democracia es incompatible con un orden democrático y la vista está porque estas manifestaciones y esto es una reflexión breve que haré es verdad que la izquierda es quien abandera de manera políticas identitarias segregacionistas pero también hay un péndulo identitario en que hay una derecha que reacciona otra política identitaria del otro lado lo que pasó son el Capitolio con el asalto el Capitolio en el fondo es la expresión máxima de ese péndulo identitario que se mueve en dos direcciones y acaba arrasando con la centralidad moral y política que es la del liberalismo clásico que es la del ciudadano que es y que la persona no se nos juzga por nuestros rasgos identitarios sino simplemente por el hecho de ser ciudadanos de una comunidad política totalmente de acuerdo la política identitaria tiene otro problema que al reducir el análisis de la realidad a una sola categoría de análisis vale decir yo valgo porque soy mujer pero es que yo no soy nada más que mujer todos tenemos identidades complejas pertenencias a distintos grupos adhesiones yo soy mujer pero soy además chilena soy historiadora soy católica soy liberal soy en fin y entonces esto repercute en la forma de conocer porque entonces la realidad entre hombres y mujeres ya no se investiga empíricamente de acuerdo a los datos existentes sino que sencillamente hay un marco teórico que dice que la mujer ha sido oprimida que la mujer es la víctima de violencia que la mujer etcétera etcétera y la realidad entonces se aprieta en un cajón más estrecho que lo que fue la dialéctica marxista lo que no cabe en ese esquema pues no se considera y eso es tremendamente grave fíjate que lo que tú decías respecto a los delitos de las mujeres los hombres son las grandes víctimas de los delitos si nosotros analizamos los facts respecto a la violencia y a los homicidios el ochenta y tanto por ciento son hombres perpetrados por hombres las víctimas de las mujeres bueno a mí me situaron en loguera por dar este dato porque loguera existe la inquisición opera si usas la palabra error para definir a las cosas sucedidas en la dictadura militar eres matada en la plaza pública porque no dijiste es horror porque la palabra error está vedada entonces ¿cómo vamos a poder entender nuestra compleja sociedad si no tomamos la diversidad de identidades que todos tenemos a mí cuando me dice mira puedes tú participar en esto o en aquello porque necesitamos una mujer yo inmediatamente digo yo como mujer no voy a ninguna parte o me tomas a mí como yo soy con toda mi complejidad o no voy no sé cuál es tu sensación respecto al conocimiento también pues coincidimos en muchas cosas prácticamente todo encuentro un alma gemela del otro lado del charco del océano a ver esa frase tan maravillosa de Popper de que solo existen identidades individuales a la que habría que añadir y esas son variables es decir no somos lo mismo a lo largo de la vida ni siquiera a lo largo de periodos cortos de nuestra vida vamos variando nuestros sentimientos identitarios yo soy una mezcla en términos de raíces familiares de mi propia experiencia de nuestra es decir evidentemente somos complejos y además mutables como un caleidoscopio es el ser humano que se va moviendo y eso es comprender la realidad efectivamente de lo que es la persona el ser humano y de intentar incrustarlo en un bloque granítico inamovible es puramente inhumano es decir es contrario al principio básico de lo que somos y al principio de la realidad y como dices efectivamente te lleva desde la política a conclusiones completamente equivocadas en el caso de la violencia de género es clarísima es decir como el marco efectivamente simplemente que los hombres son agresiones violentos y las mujeres son víctimas no se analiza la realidad de lo que pasa con muchos de esos hombres y por qué están pasando estas cuestiones y por tanto no se resuelve el problema tienes leyes cada vez más severas cada vez más duras un discurso público y sin embargo las cifras de violencia de género y asesinatos de mujeres en España permanece prácticamente invariable a lo largo de los años las leyes no tienen una incidencia positiva entonces todo el mundo se pregunta pero qué pasa y siguen ahondando en la misma política que no da ningún fruto más allá de la polarización y la incomprensión mutua hay una frase que utiliza el feminismo en España no sé si hay también que es yo sí te creo hermana es la consigna y el lema de batalla y es una frase maravillosa para analizarlo a mí me gustan mucho las palabras y me gusta analizarlas como entomólogo y yo sí te creo hermana lo tiene absolutamente todo tiene el yo yo que es yo sí la afirmación puramente subjetiva yo sí el te creo que es la una fe coasi religiosa es decir la superstición y la hermana que es la afirmación colectivista y qué pasa con esos tres elementos juntos destrozan un estado de derecho hacen imposible una discusión razonable y pacífica porque en esa jungla cualquiera tendría derecho a preguntarse y por qué tus creencias valen más que la mía tus convicciones subjetivas y inmediatamente lanzarse a la las mías a ver quién tiene más fuerza o a ver quién moviliza más o a ver quién consigue más likes o a ver quién consigue más share en la televisión o a ver quién consigue a base de la agitación emocional más votos y por tanto una fuerza mayor política para imponer sus estrategias con lo cual es enormemente pernicioso todo ese debate y luego una cuestión más esto que decías del debate de las mujeres me ha hecho mucha gracia porque a mí me ha pasado igual y me han llamado algunas veces para debates de mujeres debates importantes electorales y yo digo yo no voy vosotros organizaríais un debate todo de hombres y entonces se quedan como un poco parados no claro y entonces por qué uno de todos mujeres si no organizáis si no organizáis debates solo de hombres porque es ofensivo digamos todo hombre porque la mujer porque somos iguales ¿por qué sí aceptamos un debate solamente de mujeres? es que las mujeres tenemos unos asuntos puramente femeninos es decir las labores de la casa la plancha la cocina una sensibilidad distinta es que no podemos opinar sobre los grandes asuntos nacionales o es que tenemos un diálogo un lenguaje distinto un cableado diferente entonces todo esto lleva realmente hay que la manera creo de combatirlo es poner un espejo delante del absurdo que esto supone explicar que intentar también entender de dónde viene porque no es una construcción puramente artificial venimos de tribus los seres humanos venimos de pequeñas tribus cerradas antropológicamente hace miles y miles de años pero precisamente la civilización ha sido un viaje alejándonos de la tribu para buscar lo que tenemos en común con otros hombres con otras tribus con otros lugares con otros acentos con personas que tienen un color de piel distinta y ese viaje es precisamente el viaje de la civilización y lo que no podemos hacer es frenar el viaje civilizador para volver hacia atrás hacia unas pequeñas tribus cerradas llenas de miedo de odio al diferente y al distinto totalmente de acuerdo hay un factor que tú lo mencionabas también dentro de lo que no solamente el feminismo sino que en todas estas identidades que se han ido creando y aislándose unas de otras simplificándose que es la idea de la victimización yo tengo yo siempre digo yo no creo que las mujeres hayamos sido víctimas ciertamente el rol que hemos ido ocupando en la historia no se debe a una voluntad arbitraria perversa de los hombres que nos sujetaron ahí sino que dadas las circunstancias históricas que han predominado en distintas épocas resultaba que la mujer no podía participar tanto del mundo público a pesar que la separación entre mundo público y privado también es nueva porque la mujer participaba en la producción en las sociedades agrícolas a la par que los hombres tal vez con distintas tareas pero la unidad productiva era la familia y la mujer por lo tanto siempre estuvo en el mundo del trabajo hasta la reducción industrial en que se divide lo público y lo privado en fábrica para maquinaria grande etcétera tampoco podía tenía que reproducirse muchas veces para que sobreviviera una o dos hijos no podía ausentarse de las tareas del amamantamiento porque no había alternativas y cuando la ciencia la tecnología y a mi juicio la idea de la libertad empieza a proveer estos sustitutos trabajos sustitutos para la mujer se comienza a liberar el tiempo y el espacio para que ella participe más en el mundo público pero la mi pregunta yo no creo que las mujeres hayamos sido víctimas hemos ocupado el rol que la mantención de la especie nos imponía hoy día todos los sistemas de producción y todas las formas de producir han cambiado ya no se necesita la fuerza física sino que la inteligencia la comunicación el trabajo en equipo etcétera y por lo tanto la mujer puede participar y tiene las mismas capacidades que un hombre para participar en los modos modernos de producción pero ¿por qué necesitan estos movimientos la victimización? ¿puede de una teoría de la puede de mujeres víctimas salir mujeres empoderadas? y ahora tú debes haber leído esta nueva tendencia que es la interseccionalidad en Estados Unidos que es una verdadera competencia Douglas Murray acaba de escribir un libro sobre eso una competencia de quién es más víctima entonces la persona que acumula identidades víctimas y perseguidas si es mujer pero además es negra esa tiene privilegios y debe ser compensada y deben ser entregadas indemnizaciones por esta victimización histórica es algo que a mí me humilla pensar que tengo un pasado deleznable que he sido oprimida por los hombres si yo pensara eso no tendría energía para tratar de vivir en el mundo trabajar competir en fin no sé qué te pasa a ti con la idea de la mujer víctima hay muchas cosas preguntabas por qué se empeñan quiere ser el protector y súper protector que ampara y por tanto merece el voto y merece el dinero y el presupuesto para esa tarea es decir le dice a la víctima tú eres víctima entrégame tu libertad que yo te voy a proteger y te voy a cuidar y te voy a mimar y yo seré tu papá al final seré el pater bueno ahí está la panamco en segundo lugar esto de la tendencia a la victimización bueno también es muy propio el ser humano pero el problema es que la exaltación del victimismo eso Jonathan Haidt ha escrito este libro maravilloso sobre The Kotlin of the American Mind y lo que está pasando en las universidades americanas y hasta qué punto esa generación de jóvenes estudiantes salen de la universidad no son capaces de enfrentarse a las asperezas de la vida adulta porque han sido sobreprotegidos por sus profesores les han dicho que tienen razón cualquier ofensa microefensa micromachismo microfrase que les pudiera herir su sensibilidad y su susceptibilidad es considerado tabú es decir son niños como de algodón salen de las universidades y no están preparados para enfrontar la vida y tampoco para mantener un debate crítico y un debate adulto donde se reivindique algo tan importante en democracia que es el derecho a ofender y a ser ofendido yo siempre digo reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida también por supuesto porque eso es lo que te obliga a pensar críticamente y a mejorar tus argumentos y eso es la parte de la democracia respecto al tema del feminismo en particular a mí me pasan varias anécdotas con este asunto en España que está muy en boga las marchas feministas las huelgas feministas y hace un año cuando se organizó la última gran marcha feminista antes coincidiendo con los inicios de la pandemia en una rueda de prensa en el congreso me preguntaron los periodistas bueno y usted señor Álvarez de Toledo va a acudir a la manifestación y yo dije no pero usted usted no es feminista y yo dije yo soy feminista de la escuela amazónica de Camil Pagrea los periodistas se quedaron un poco sorprendidos y cuando acabó la rueda de prensa me bajé a conversar con ellos y me dijeron ¿qué es el feminismo amazónico? digo no amazónico de las amazonas este es el asiento argentino con las S creían que era el feminismo amazónico y bueno es el feminismo amazónico de las amazonas el feminismo que se reivindica no victimista que considera que las mujeres tienen que ser fuertes somos fuertes y que tenemos la enorme fortuna hoy en día en los que vivimos en países desarrollados como los que vivimos de no haber sufrido ningún tipo de victimismo no como hay en otros en Irán en tantos países donde las mujeres sí son sometidas por motivos religiosos y yo siempre lo digo nosotros las mujeres hoy no nacemos víctimas al contrario nacemos con los mismos derechos y mismas oportunidades que los hombres y por tanto no es culpa de un heteropatriarcado capitalista que nosotros tengamos dificultades la dificultad que tiene la mujer y que es subjetiva viene de la madre naturaleza y no del papá capital es hijo de la madre naturaleza que es que no hay que verlo además como un castigo sino como algo extraordinario vinculado también a la experiencia más importante que puede tener un ser humano que es la libertad y la responsabilidad nosotras es verdad parimos por tanto nosotras decidimos nosotras somos libres de decidir si queremos hijos a los 20 a los 30 o no los queremos a los 40 y con la libertad viene la responsabilidad es verdad es más difícil pero eso es una experiencia extraordinaria el ejercicio de esa responsabilidad que requiere por supuesto ayudas y protecciones y en fin una sociedad consciente de eso y los hombres dispuestos a ayudar y mucho más pero esto no es culpa de un sistema cultural capitalista ni del patriarcado ni de los hombres en general es decir yo no considero que mi padre no he tenido hermanos varones ni varones hijos pero mis amigos mis hermanos mis parejas han sido en fin enemigos adversarios personas que buscaban en fin arrodillarme meterme en un rincón al contrario hemos sido compañeros y somos compañeros y en una batalla extraordinaria por intentar ampliar los espacios de oportunidad y libertad de todos y luego por último una cosa más pasa con este asunto es curioso y paradójico como el feminismo contemporáneo acaba imponiendo a las mujeres con este discurso un modelo puramente masculino porque curiosamente los valores que se consideran los válidos y los que cualquier ser humano debería aspirar a conquistar son valores paradójicamente masculinos es decir el éxito en el trabajo el éxito laboral no sé cuántas horas es decir la maternidad es considerada una cosa de segunda como de las mujeres ñoñas de otra época y lo decía Camille Paglia que precisamente ñoña tiene bien poco es una en fin feminista lesbiana de izquierda reivindicativa en su vida pero libertaria absolutamente ella decía estamos condenando a mujeres inteligentes y con talento de 20 30 años a renegar de la maternidad como si fuera un castigo y eso no es justo yo creo que lo que hay que volver a centrarnos es en la libertad de elegir es decir que mujeres puedan libremente teniendo las máximas oportunidades elegir qué tipo de vida hacen si tienen sus hijos y su trabajo si combinan unos con otros o no y curiosamente en los países donde hay más igualdad dentro de los sistemas legales etcétera donde más se prima la igualdad donde más neutralidad incluso hay temas de género se produce un fenómeno interesantísimo que está estudiado y está analizado que las mujeres libremente escogen a partir de una cierta edad colocar sus carreras en un cierto segundo papel y escogen libremente cuidar sus hijos en una etapa de sus vidas no porque alguien les obligue estoy hablando de Holanda no es un país en fin no estamos hablando de la España de los años 40 ni los 50 es la Holanda contemporánea y hay datos fascinantes que demuestran que las mujeres muchas de ellas por ejemplo a partir de una cierta edad deciden libremente coger tiempos trabajos a tiempo parcial para poder dedicar parte de ese tiempo a sus hijos y eso lo escogen ellas y no hay que considerar que por eso deban ser arrojadas insisto a la pira de las víctimas o de los cómplices de la opresión son decisiones libremente adoptadas porque somos iguales entre la ley pero es verdad que la naturaleza en algunos aspectos nos ha hecho distintos a hombres y a mujeres aparte de los muy evidentes bueno en cada célula de nuestra biología por lo menos nos ha imprimido alguna diferencia me gusta mucho este contraste que haces tú entre lo que aporta la naturaleza lo que es culpa o responsabilidad o se debe a la naturaleza y lo que se podría deber al capital patriarcal ¿no? y en eso a mí siempre me llama la atención que hay una especie de ceguera a la forma en que está cambiando la estructura de poder entre hombres y mujeres en historia para los que no han estudiado historia tan importante como las continuidades es poder identificar tempranamente cuáles son los cambios que no van a ser una mera moda sino que realmente van a tener repercusiones importantes en el futuro yo era profesora de historia moderna y mi especialidad era la revolución francesa entonces mis analogías siempre van por ese camino pero la verdad es que la revolución francesa no se logró entender realmente bien hasta Toqueville que en el estudio del antiguo régimen va mostrando como hay gérmenes en ese mismo antiguo régimen que están dando señales muy potentes de cómo podría venir la mano en el futuro y con esta relación de poder entre hombres y mujeres yo creo que hay un cambio radical fíjate que hoy día hoy por primera vez en la historia de la humanidad y exclusivamente en algunos continentes la mujer tiene el control absoluto de la fecundidad y de la reproducción la mujer elige si se embaraza o no se embaraza cuando se embaraza cuántas veces se embaraza y elige también la posibilidad de hacerlo con un compañero o hacerlo con un donante anónimo controla este este yo soy muy sigo mucho las teorías evolucionistas y creo que la demografía es un indicador muy muy potente y aquí tenemos un dato que a mí que si yo fuera tuviera decisiones de políticas públicas eliminaría el ministerio de la mujer y si hubiera que tener uno segregado haría uno del hombre fíjate que por ejemplo en la ley de aborto el hombre no se le pregunta ni una sola palabra tiene el 50% de los genes de ese feto que se va a abortar pero él no tiene decisión las mujeres podemos ocupar exactamente los mismos lugares en los espacios públicos vale si tenemos la capacidad para hacerlo pero además tenemos este don maravilloso de tener un mundo privado íntimo infinitamente más rico que los hombres precisamente porque la naturaleza nos hace parir y criar entonces no sé cómo ves tú esta relación pero a mí de repente me dan pena los hombres no solo porque han sido señalados como los violadores el violador eres tú dice la canción que se ha hecho famosa sino que además porque son víctimas de discriminación legal arbitraria como dices tú y están en una situación creo yo que menos beneficiosa que las mujeres en términos de lo que está cambiando por supuesto que hay un porcentaje de la cultura que permanece porque las culturas son lentas ¿qué me dices tú de esta relación de poder? Pues mira hay muchos libros que seguro conocerás todos los libros los análisis de Christina Hoff Sommers hay un ensayo de una joven francesa Leticia Strauch-Ponard también sobre digamos que apunta esto la crisis de la masculinidad y luego está el famoso libro que tanta repercusión tuvo de Jordan Peterson de las 12 reglas para vivir que en el fondo era un libro dedicado a todos los jóvenes pero que leyeron los jóvenes hombres jóvenes chicos de 20 años en Estados Unidos y en Canadá devoraron y leían casi como un manual de supervivencia porque es verdad que hay como todos los efectos péndulo se produce una cierta pérdida de referentes y de referencias por parte de la población joven masculina de falta en referentes hay mayor fracaso escolar masculino hay muchos datos que apuntan a que hay dentro de ese colectivo más olvidado a indicios preocupantes y eso debería no ser objeto digamos de mofa ni de casi de complacencia y satisfacción como las que expresarían no sé Morin Daud o estas que hablaban viva la obsolescencia masculina y estas gracias sino que debería alertarnos porque población masculina sin referentes fracaso escolar fracaso universitario sensación de desplazamiento un discurso público que les arrincona todo eso tiene una mala salida tienen malas salidas porque es verdad o sea el tema de la violencia en la masculinidad está enraizado también con la testosterona y con cantidad de otras cosas que los científicos y los neurocientíficos estudian saben perfectamente son facts son datos y por tanto una sociedad que se preocupa por la paz civil por la salud moral y social de su comunidad tiene que estar muy atento a esos síntomas y ocuparse exactamente de lo que está pasando en esa población masculina y eso se ve clarísimo no solo en tasas de suicidio masculino sino efectivamente en tasas de fracaso universitario y fracaso escolar dentro de los jóvenes chicos así es hay otro hay otro tema que a mí me parece muy interesante que también está ligado está ese libro de Mario Vargas Lloso sobre la cultura del espectáculo nosotros en Chile estamos viviendo una situación en que el clima de opinión las creencias imperantes la interpretación de la realidad está en manos de programas de televisión matinales en que priman todos estas deficiencias de las cuales hemos estado hablando en términos de exaltación de sentimientos de falta de rigurosidad de racionalidad de datos es un relativismo ético y fáctico completo pero ahí van todos los políticos y ahí se está gestando lo que es el clima de opinión y no solamente eso sino que los noticieros ya no son noticieros en Chile son también otra forma de espectáculo y la primera noticia siempre es una noticia relacionada a un acto criminal y se entrega 20 minutos a discutir a entrevistar a personas que opinen sobre la persona asesinada o el niño desaparecido y todo esto liderado por un periodismo activista comprometido diría yo que en la mayoría de los casos con todos los preceptos de esta nueva religión como dicen en Estados Unidos y en Inglaterra de identitarismos de victimismos etcétera etcétera ¿cómo personas que defendemos la libertad la racionalidad la ciencia el conocimiento económico técnico necesario para tomar decisiones de políticas públicas ¿cómo podemos sobrevivir en esta avalancha de la cultura del espectáculo? bueno a ver dos consideraciones en primer lugar eso es evidente es decir el ecosistema mediático se ha fragmentado y eso ha escrito y hablado tanto Moisés Naim al que habéis tenido la fragmentación que se ha producido en la política en el poder en el caso de los medios de comunicación ha sido impresionante y ha atomizado completamente la conversación pública y ha convertido un tuitero en una persona tan influyente como un editorialista de una gran cabecera y eso evidentemente está teniendo efectos absolutamente nocivos es decir antes existían tabloides existía la barra del bar donde conversar y contar cosas amarillas y sentimentalismos y emociones pero eran los tabloides pero la prensa seria entre comillas establecía una especie de barrera moral y se quedaba la conversación del bar en el bar y la prensa seria intentaba ordenar el mundo con sus jerarquías y con su racionalidad y con su argumentación y con sus facts ahora esa barrera ha volado no hay una barrera con twitter ni con las redes sociales es decir los periódicos serios se nutren de twitter y de lo que pasa en twitter y de conversación y del tipo de discurso de twitter para sus editoriales y para sus propias columnas y para sus portadas y pasa lo mismo en el debate parlamentario que yo he padecido eso lo he visto en los parlamentos lo que eran en fin discusiones racionales y basadas en hechos sin mitificar pero de una seria profundidad hace 30 o 40 años hoy en día es un griterío y un espectáculo degradante y entonces eso que es lo que pasa efectivamente eso tiene una incidencia sobre la conversación pública y la conversación pública por tanto también sobre las elecciones y sobre lo que la gente vota y sobre las propias decisiones políticas que se toman dentro del ambiente de la izquierda a este mundo le viene muy bien este mundo muy sentimental que la izquierda siempre ha sido una maestra en la gestión de los sentimientos y de las vísceras y la derecha siempre ha creído que le basta con el cerebro y la gestión gran problema de la derecha pues la izquierda prolifera en ese ámbito en ese caldo de cultivo el griterío en España más que el tema de los crímenes y todo eso es muy interesante es al revés la izquierda mediática ha convertido la política en el gran asunto del espectáculo es decir hacen programas enormemente bien facturados de espectáculo político lo cual convierte la política en un espectáculo también y lo degrada en una especie de objeto de griterío general un político antes importante se sienta a la par de un tertuliano de cuarta que aparece por ahí y los dos se degradan al mínimo como un denominador hablando en un lenguaje tabernario y eso evidentemente es disolvente qué podemos hacer siempre es la pregunta más que el análisis y el diagnóstico y llorar sobre lo que vemos es qué podemos hacer y yo creo que hay una doble triple responsabilidad por un lado en primer lugar de los propios políticos y los que ejercemos la primera responsabilidad de una comunidad democrática porque somos elegidos y somos representantes de hacer una política de otra manera es decir de primar los hechos de intentar hacer debates parlamentarios basados en facts de intentar prestigiar la palabra porque la palabra pesa en democracia e intentar justificar todo lo que decimos en base a razones y a hechos y argumentos es decir desde la política hay que hacer un enorme esfuerzo pero también los medios de comunicación y ahí como siempre es el grave asunto de la libertad y la responsabilidad es decir los dueños de grandes grupos mediáticos y los propios periodistas tienen que saber que en sus manos tienen una gran responsabilidad está el futuro de nuestros regímenes democráticos y de nuestras libertades y que todo lo que sea contribuir a la degradación de la conversación pública al final acaba destruyendo a esos propios grupos mediáticos porque no van a sobrevivir en la jungla de Twitter o en la jungla de las redes sociales se van a convertir primero en una red social más y luego en algo irrelevante con lo cual deberíamos tener ya mismo y otra vocación que es el periodismo gente en el periodismo o gente activa dentro del mundo civil apoyando promoviendo grupos de comunicación que vuelvan a enfocarse en lo importante en lo serio que den información realmente contrastada que sean una referencia para por lo menos no vamos a conseguir tener digamos el control como antes tenían esos grandes grupos de parcelas muy importantes de la sociedad pero bastaría con tener anticuerpos y unos espacios sólidos pequeños activos militantes y con influencia para ir expandiendo ese ejemplo benéfico a otros yo estoy convencida de que eso puede funcionar y de hecho mira esto me permite vincular con otra de mis empeños de estos momentos que es lo que yo llamo la reagrupación del espacio de la razón y que yo creo que tiene que hacerse no solo dentro de nuestros propios países es decir todas las personas que compartimos unos valores democráticos unos principios ilustrados un compromiso con los fundamentos de la modernidad política trabajemos conjuntamente sino que lo hagamos más allá de nuestros países españoles chilenos mexicanos colombianos lo que está pasando en Colombia estos días argentinos venezolanos pobrecitos es decir todos los que defendemos ese orden de democracia liberal trabajemos conjuntamente en dos frentes en el frente político de la representación es decir que haya personas que puedan ser votadas que forman parte de ese grupo de esa asociación que sería lo contrario del grupo de Puebla por decirlo de una manera y también que haya un medio de comunicación una plataforma común donde esa conversación que estamos teniendo aquí o que tenemos tantos bilateralmente bolivianos vamos a agruparla dentro de un medio de comunicación una página web donde haya podcast donde haya vídeos donde se pueda intercambiar esta información estas experiencias donde podamos debatir sobre los grandes asuntos contemporáneos ya no sé la identidad la democracia el populismo la ecología miles de asuntos las pensiones el futuro del estado el bienestar sus límites cómo podemos salir de la pandemia es decir todas estas cuestiones desde un orden puramente racional un nuevo espacio de la razón en lo político y en lo mediático estupenda idea porque hay un problema adicional que es el abandono de las universidades que las universidades han hecho de estos principios fundantes de la civilización occidental que son el uso de la razón el espíritu crítico etcétera etcétera la universidad la universidad de Cambridge canceló la invitación a Jordan Peterson a ser visiting fellow durante un año por la presión de esta religión políticamente correcta y el otro día me llegó la noticia de que nuestra alma mater Oxford el depósito de todos nuestros mejores elementos culturales había decidido cambiar la educación de la música clásica porque era un ejemplo de supremacía blanca bueno y como esto entonces cuando ya las universidades son las principales cómplices de silenciar cierto punto de vista de organizarse para proveer estos lugares seguros para los para los alumnos de manera de que no vayan a ser ofendidos en alguna de sus sensibilidades es una tarea muy difícil hemos perdido el periodismo racional la prensa seria hemos perdido el objetivo principal de la de las universidades que es enseñar a pensar y para poder pensar hay que confrontar diversos puntos de vista y hay que intercambiar ideas lo demás es el retorno a la educación dogmática de catecismo de la edad media a mí esa parte de las universidades me me deprime me me resta fuerza para tener más optimismo en estas tareas que tú dices que yo creo que son vitales que es la política de representación de manera de tener una voz mayor y la creación de medios donde podamos discutir la política como debe ser discutida sí bueno hay una hay una vuelta a la a la santísima inquisición sin lugar a dudas y lo que el ejemplo de Oxford yo también lo leí el otro día y nos salía en asombro había seguido la polémica de Cecil Rhodes y su estatua que es una vieja polémica ahí pero eso ya lo ha impregnado y lo ha infectado absolutamente todo y muy poco tiempo nosotras estudiamos ahí hace tampoco tantísimos años y era en fin el espíritu crítico y realmente era un sitio donde sí te enseñaban a ser crítico y a tolerar la crítica es decir a ser ofendido y contestar a la ofensa de la manera más brillante utilizando la ironía o el humor o la contundencia o lo que fuera el verdadero debate public speaking debates Oxford Union o sea era un sitio para el debate y una universidad que niega el debate que acepta la censura como una parte en fin no solamente natural sino benéfica de la sociedad es una universidad o un entorno educativo profundamente decadente que está renunciando a su razón de ser lo que pasa es que bueno yo creo que nos toca ser los volters de nuestro tiempo es decir y además estoy convencida de que cada vez habrá más voces yo empiezo a detectar voces al principio tímidas pero luego un poco menos desde luego en España que vienen además algunas de los del mundo progresista de la izquierda ilustrada que empiezan a aceptar que hay que dar una batalla cultural contra la identidad y que ese travestismo absolutamente terrible de la izquierda en su abandono del principio de la igualdad y su sustitución y la sustitución de la igualdad por la identidad como nuevo dios ha sido absolutamente destructivo para la propia izquierda y que hay que reclamar el derecho a ofender y que hay que nivelar el tablero cultural para poder preservar nuestro sistema democrático nuestra conversación pública y hasta nuestro derecho a pensar y yo no soy o sea soy consciente de las dificultades pero no soy pesimista no sé si por carácter me niego a caer en el pesimismo y todo esto del apocalipsis siempre me produce mucho aburrimiento decir los apocalípticos me parece que son en el fondo populistas disfrazados de otra cosa y que defienden una utopía tanto como los más utópicos la utopía del apocalipsis y yo no creo en eso yo creo que eso es el caldo del cultivo del pesimismo del populismo yo creo que hay que luchar y ser combativos y tener los ojos muy abiertos respecto a lo que sucede y también una agenda muy cargada y una convicción muy fuerte y un coraje y ser capaces de actuar a veces como rompehielos es decir al principio estás muy solo yo lo he vivido en España en los últimos años cuando hablaba de batalla cultural y te dabas la vuelta y no había nadie entonces recibías todas las olas y todas las bofetadas también pero de pronto te das la vuelta y hay dos o tres y de pronto hay cinco y diez y de pronto hay otros que cogen el relevo y luego hay gente en política que empieza a decir que la batalla cultural es importante y a empezar a desafiar a la izquierda a intentar nivelar el tablero y a desafiarlo en un asunto feminista y desafiarlo en un asunto de las identidades en el tema del nacionalismo en las memorias históricas en todas estas cuestiones y te empiezas a dar cuenta que esa es la labor que a veces nos corresponde ir insisto como un rompehielos abriendo camino para que otros también sigan detrás y dándonos cuenta también que tenemos muchos aliados en sitios insospechados y en otros países que a veces no nos comunicamos pero que tenemos los mismos problemas y si compartimos el diagnóstico y seremos capaces de ser mucho más eficaces en la búsqueda de soluciones yo admiro tu optimismo y admiro tu capacidad para resistir los empates de la política activa porque una cosa es la discusión de ideas pero otra es llevarse los golpes en la práctica dentro de un parlamento etcétera ahí es donde ya la alma gemela se empieza a distanciar porque yo no podría hay un artículo que tú escribes en el estallido del populismo que hace referencia a algo que me hizo mucho eco cuando nosotros analizamos la crisis fuerte que está viviendo Chile lo que sucedió en 2019 fue una verdadera insurrección organizada sistematizada financiada que amenazó la sobrevivencia del gobierno democrático elegido y que culminó en la aceptación de esta convención constituyente creemos que es un gran triunfo que no se haya llamado asamblea constituyente sino que convención constituyente a ver si se distancia de las asambleas constituyentes venezolanas o bolivianas etcétera etcétera pero que en definitiva tiene un rol parecido en el sentido que pretende escribir nuestra constitución a partir de cero entonces estamos en una en una crisis política e institucional muy seria y uno de los factores que detonó esto es tú como tú bien sabes porque aquí tenemos paralelos entre España y Chile Chile al igual que España tuvo una transición ejemplar tuvo una transición en paz que le dio los mejores años de su historia en términos de un crecimiento económico sostenido con políticas sociales que sacaron de la pobreza a millones de chilenos con estabilidad política con amistad cívica con un con un consenso respecto al valor de la democracia después de la dictadura y esto perduró y de repente se rompe y la verdad que se rompe cuando es elegido por primera vez desde los años 50 en forma democrática un presidente de derecha y tú en ese artículo hablas de el odio a la derecha que la izquierda española ha generado y que esa fue una causa de la pérdida de los consensos constitucionales y y que los consensos constitucionales hoy día igual que los consensos transicionales en Chile son vistos por la izquierda como una traición un continuismo etcétera etcétera ¿por qué la izquierda odia tanto a la derecha y por qué la la sistemáticamente promueve ese odio pregunta muy complicada y muy profunda ¿no? o sea entrar en en la mente que la biografía intelectual de la izquierda en sus relaciones con la derecha es muy complicado yo puedo hablar del del caso español que que podemos trazar algún paralelismo ¿no? es decir la constitución de 1978 es la paz civil española es la paz civil es el lo que pone fin realmente a a la dictadura y a la guerra civil es un monumento a la reconciliación de los distintos ¿no? de una vez describí a España como la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos un país profundamente complejo diverso con distintas lenguas con monárquicos y republicanos con creyentes y ateos catalanes castellanos y que todo eso es capaz de ponerse en común para poner un pie en orden democrático y de libertad fue una gesta extraordinaria y eso es la transición eso es la constitución ¿no? ¿y qué es lo que pasa en esa época? hay elementos de la izquierda más radicales que se quedan al margen del sistema ¿no? que no entran dentro del reformismo y la reconciliación y la responsabilidad que son los elementos característicos de la transición y ahí están evidentemente el terrorismo de ETA es decir el nacionalismo de izquierda que es con grupos de ultra izquierda que es de donde viene Podemos física y biológicamente el padre de Pablo Iglesias era militante del FRAP por cierto Pablo Iglesias se ha cortado hoy la coleta ¿no? lo cual es en fin ha dado lugar a todo tipo de chanzas en el día se ha cortado de pena estaba harto de cartos ya de civismo se ha cortado una coleta y ha abandonado la política y ya se va a ir seguramente que América Latina será de las suyas que es en lo que está de eso hablamos luego pero bueno esos elementos que se quedan fuera del sistema que no quieren participar dentro del reformismo porque el partido comunista si entra dentro de la reforma los que se quedan fuera son los que reniegan de la reforma que son frappieta pues ¿qué es lo que ha pasado en estos 40 años? la tragedia es que el partido socialista obrero español que era teóricamente izquierda moderada la izquierda de la reconciliación y la transición se va vaciando de contenido se queda como un cascarón vacío y en busca de ideas coge todas las ideas identitarias nacionalistas separatistas chavistas radicales ultras antisistema y las hace suyas y lo mete todo esto dentro del sistema en el corazón del sistema y por tanto ese es el enorme riesgo que tiene nuestro estado constitucional hoy y empieza para justificar digamos la toma y la búsqueda de la hegemonía en el poder que partiría de una alianza entre separatismo nacionalismo digamos izquierda contra la derecha empieza a cuestionar su propia obra que es la transición que fue en parte obra de la izquierda es una operación completamente perversa y completamente suicida suicida y eso hay que advertir a los socialdemócratas de todos los países que entrar en estas derivas es no solamente nefasto para un país y para su democracia y para su estabilidad y para su paz civil y para los consensos sino que también es autodestructiva para los propios partidos presuntamente socialdemócratas yo veo lo de Chile que lo conozco a la distancia y por tanto siempre es muy difícil opinar pero yo cuando empecé a ver el proceso en Chile el proceso de redactar una nueva constitución yo simplemente diría lo que digo me digo a mí misma y digo a mis compatriotas españoles es que la constitución no es el problema ni su reforma la solución que hay un punto puramente adanista en creer que vamos a redactar de ser un nuevo texto y los problemas se van a resolver es una actitud típicamente infantil de las sociedades contemporáneas acusar a la ley y además qué fácil si puedes decir esa ley está tutelada por los fascistas por los franquistas por unos y otros tergiversando la historia tirar a la papelera y pensar que empezar de nuevo adánicamente porque tú vienes a inaugurar una nueva era los problemas de un país eran resueltos los problemas en un país desde luego en España no ha sido la constitución sino la política la política es la que ha fallado al sistema democrático primando la utopía primando el nacionalismo primando las emociones primando a veces la corrupción es decir determinados vicios del ejercicio de la política son los que han acabado debilitando y fragilizando el sistema y por tanto yo sería especialmente cauta y muy peligrante también en la defensa del orden democrático de lo que se ha hecho y de lo heredado y de lo construido a través de procedimientos como las transiciones que hemos vivido y un último apunte también sobre el proceso chileno también insisto con todas las cautelas de la violencia que me choca mucho lo de las cuotas me choca muchísimo considerar que la mitad digamos tienen que ser mujeres y no son mujeres porque las mujeres vamos a escribir una constitución distinta que los hombres es decir qué presunción es esa pensar que las mujeres no seríamos capaces de escribir la constitución americana cuántas mujeres que se ha enmendado muchas veces lo que sigue siendo un texto tantos otros propio de la constitución del año 78 establecer cuotas en función de sexo o identidades me parecen derivas periodosísimas igual a mí y además si yo veo la representación femenina en el parlamento creo que tal vez se encuentre a una que me representa a mí yo me siento diez mil veces mejor representada por muchos hombres que con muchas de las mujeres que ahí están y como dices tú se produce esta arbitrariedad legal que en el domingo vamos a tener el resultado de la elección y va a haber hombres con más votos que mujeres y van a ser desplazados de su legítimo derecho a ocupar un lugar constituyente porque hay una mujer que que aspecto de la constitución puede ser influido por el género para mí es un misterio mira yo en España sucedió algo tremendamente alentador que es la elección de Isabel Ayuso antes de eso quería para terminar la parte como más teórica y no irnos a la política real ¿cómo analizas tú la supervivencia de la de la dialéctica marxista en la izquierda radical cuando cayó el muro y se produjo este consenso del fin de la historia de Fukuyama alguien dijo ojo el marxismo siempre va a sobrevivir en un convento latinoamericano y en una universidad inglesa y en una universidad inglesa bastante profético yo siento de que las propuestas que se hacen no son muy divergentes a la que le oíamos a la izquierda radical chilena por lo menos en los años setenta no hay ni una idea nueva que se relacione con los desafíos del siglo veintiuno con todos los cambios que se nos vienen encima es absolutamente retrógrada en el sentido de la nacionalización de los medios producción las mismas propuestas hay hay un elemento de marxismo propiamente en iglesias sí hay un elemento de marxismo clásico pasado pero por toda la cochambre contemporánea por resumirlo es decir es un compendio de los peores impulsos y de en fin ha leído cuatro cosas pero luego lo ha regurgitado todo pasado por filtros insisto chavistas y Laclau y el otro y de y de retórica identitaria o sea es una especie de compendio de cosas pero ninguna muy beneficiosa para la prosperidad ni de las clases obreras ni de los trabajadores ni de las clases medias ni de ninguna de ellas yo veo ahí un movimiento que se bueno se forjó en España sobre todo a partir de la gran crisis de los indignados y toda la cuestión momentos de en fin de fragilidad social a raíz de recortes y a raíz de un momento muy difícil económico de la gran crisis económica que empieza en el 2008 pero que luego cabalga sobre distintos tigres y el identitario es uno de ellos por otra parte es extraordinariamente nacionalista de alguna manera nacionalista en el sentido de caudillista porque en el caso de Podemos es antiespañol como partido es un partido que defiende el derecho presunto de autodeterminación de los pueblos es decir que rompería completamente el demos político que favorece los movimientos separatistas en España pero nacionalista en el sentido caudillista con puntos muy machistas muy alfa muy latinoamericanos en su retórica y en su en su como efluvios una cosa me recuerda mucho a esas cosas chavistoides realmente a mí me parece lo peor y que no no debería tener ningún recorrido dentro de de un orden democrático moderno próspero reformista europeo etcétera y si lo ha tenido insisto es porque el partido socialista decidió aceptar meter a esto dentro del corazón del sistema meterlo dentro del propio gobierno de la nación y la pregunta es que solidez tiene esa alianza es decir ahora España va a tener que afrontar unas profundas reformas a partir de la pandemia de sus propios desequilibrios económicos reformas que van a afectar en fin a nuestro tejido más básico nuestra economía nuestra organización social nuestro sistema del bienestar y ahí donde está el socialismo intentando en fin como siempre nadar guardarle la ropa intentar contentar a unos pero no a otros y a ver como su retórica se estrella con la realidad lo que vamos a lo que vamos a ver y respecto al propio Podemos un apunte es decir hablaremos luego quizá de Madrid como nota final y optimista pero bueno uno de los hechos muy positivos y consecuencias formidables de lo que ha pasado en Madrid es precisamente la salida de Pablo Iglesias del gobierno y ahora ya de la propia política tras su rotundo fracaso electoral ha sido arrollado en las elecciones en Madrid se quiso presentar él como macho alfa una vez más para liderar la izquierda y combatir al presunto fascismo que sigue redimivo y se llevó un patacazo monumental incluso en las zonas teóricamente más de izquierdas de la comunidad y anunciado su abandono de la política pero como yo alerto siempre decir este hombre que es un político fracasado se va a dedicar a que la política fracase porque esa es su misión en la vida y el populismo es el fracaso de la política y él se va a dedicar a que la política fracase y lo va a hacer desde los medios clásicos que es los escuadrones en la calle algún peón en las instituciones y sobre todo las televisiones en los medios de comunicación y él se va a organizar y va a trabajar con todos los enemigos de la libertad en América Latina él ya tiene sus contactos y sus redes ahí hay otra figura terrible que es Rodríguez Zapatero que es su aliado en esta operación y un agente del régimen de Maduro y él va a tener aliados en muchos otros países los tendrá en Chile en Argentina en Bolivia en Ecuador y ellos están organizados ellos trabajan para la destrucción del sistema democrático y la sociedad abierta y por eso es tan importante que nosotros del otro lado nos organizamos en su defensa porque nosotros también hemos fallado yo creo que hemos culpado mucho a la izquierda pero que también había una renuncia de la derecha a tener la autoestima a tener la confianza en sí misma y a ver la dimensión moral de sus creencias yo por lo menos no estoy en los asuntos públicos por un porcentaje más de crecimiento del PIB entonces realmente porque considero que de la esencia de la naturaleza humana y de su dignidad están los dos conceptos que tú has hablado toda esta mañana que es la libertad y la responsabilidad entonces la y por eso para terminar con optimismo la elección de Isabel Ayuso produjo más alegría en en sectores chilenos que la derrota de Pablo Iglesias porque vemos esta profunda amenaza de la exportación de Pablo Iglesias a nuestro continente que ya hemos tenido al juez Garzón y a otros personajes que poco bien han hecho a las ideas de la democracia y la libertad la derecha ni siquiera ha podido explicar que la forma en que la izquierda usa la palabra democracia no es la misma de lo como nosotros usamos democracia entonces este triunfo de Isabel Ayuso significa un cambio de siglo y podemos aprender de ella y de esta victoria a ver es una victoria muy importante una victoria que no estaba en la agenda porque las elecciones se convocaron de manera inesperada a raíz de una moción de censura pero que han ofrecido a la alternativa una oportunidad extraordinaria y son unas elecciones pedagógicas con un resultado pedagógico que debe servir para que tanto en España como en otros países aprendamos las lecciones de cuál es el camino a seguir en política para preservar nuestra democracia y preservar nuestra libertad y yo creo que la lección esencial es que hay que tener coraje al servicio de las ideas que no se puede ser tacticista ni timorato que no hay que estar esperando que la izquierda te califique de moderado y de centrista y te perdone la vida que hay que mostrar valentía convicciones y capacidad de desafío y plantar cara plantar cara dar la batalla de las ideas la batalla cultural y defender ese bien tan preciado de cualquier ser humano venga de donde venga sea de la clase social que sea tenga el trabajo que tenga que es la libertad con un liderazgo auténtico natural sencillo claro y con dos o tres ideas que nos interpelan muy esencialmente a todos se puede dar la vuelta a la dar la vuelta nivelar el tablero y dar la vuelta a la situación y se puede ganar y esa es la lección muy 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 sencilla muy importante de esta selección y además con con un elemento muy importante hoy en día que vincula con lo que algo que decía anteriormente no es solamente el espacio tradicional de centro derecha el que reagrupa en torno a una candidatura así cuando esa candidatura hace lo que debe y tiene las ideas claras y muestra coraje incluso hay espacios que antes estaban en la izquierda en el socialismo en la socialdemocracia en el mundo progresista gente joven gente nueva que no ha votado antes pero que no se identificaría digamos estrictamente en los cánones antiguos de las etiquetas ideológicas que si se suma a ese gran carro y esa gran defensa de la libertad y de la democracia y esa es la gran reagrupación del espacio racional que se puede ser insisto a través de de las convicciones del coraje de la capacidad de desafío de la defensa de la libertad maravilloso ha sido pero un placer gigantesco conversar contigo ¿qué le dirías tú a los defensores de la libertad y con esto sí que te prometo que te libero respecto a la obligación cívica de votar en una elección tan radicalmente decisiva como la que tenemos nosotros el próximo momento muy que yo animaría a todos los chilenos a entender que hay que ser militantes de la democracia la democracia por sí misma que la democracia no es una oposición que se gana y punto que hay que tener una actitud militante es decir una actitud activa despierta alerta comprometida y que está en nuestras manos y eso es en el fondo una lección maravillosa porque que tu destino esté en tus manos y no en destino de otros es la máxima aspiración de un hombre muchas gracias Cayetana y espero tener algún día la oportunidad de verte ya presencialmente y estarás siempre invitada y nos encantaría formar parte de este reagrupamiento de la racionalidad siguiendo tus pasos muchas gracias por tener un placer muchas gracias un placer realmente ha sido un placer gracias y nosotros vamos a seguir conversando porque tenemos presente a a Sebastián Edwards que estaba programado para participar en este seminario de la de la fundación de la de la libertad ayer pero que tuvo un problema que no pudo resolver y no pudo conversar sino a través de un video que él mandó pero que muy amablemente se ha ofrecido para tener una breve conversación con nosotros esta mañana después de nuestra conversación con Cayetana Sebastián Lucía buenos días hola Sebastián ¿cómo estás? un gusto como siempre bien un gran gusto Sebastián como siempre tú has estado en el núcleo de la discusión pública y me atrevo a decir que pocas personas han tenido tanta conciencia como tú de la enorme crisis verdadera crisis que estamos viviendo en Chile el el domingo en una gran entrevista en el Mercurio tú señalabas el peligro y cómo había que tener cuidado de las expectativas que ha despertado el proceso constituyente porque obviamente se ha establecido el diagnóstico de que la constitución del 2005 era la causa de todos los problemas políticos económicos y sociales de Chile y que por lo tanto la solución mágica sería redactar una nueva constitución desde cero ¿cómo ves tú la situación de Chile a tres días cuatro días de este hito definitorio que vamos a tener sábado y domingo ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que la situación de estallido insurreccional a mi juicio de 2019 que se ha mantenido latente por la pandemia o sea latente el virus está pero latente si estas expectativas que se han generado que no se van a cumplir porque no se pueden cumplir no va a ser benzina para lo que era bueno Lucía yo estoy muy preocupado y creo que como decías tú con tu conversación con Cayetana esta es una elección muy importante y es vital que el máximo de personas vayan a votar y me gustó mucho una expresión que usó Cayetana que es asociar esta idea de que la constitución resuelve todo con Adán el personaje primer personaje bíblico creo que ella se refirió a un momento adánico en que porque empezamos todo de nuevo vamos a empezar en el paraíso terrenal y tenemos que simplemente cuidarnos de no hacerle caso a la serpiente y todo va a estar bien es una actitud sumamente infantil y yo creo que no vamos a tener una salida por ese lado la salida es mucho más complicada y tiene que ver con la política y con todo lo demás aprovecho tú mencionaste mi columna de mi entrevista del domingo que una de las cosas más divertidas y más complicadas que me ha sucedido en mi participación pública es que se quedó se quedaron dos letras afuera y que decía lo único que tengo claro es que no voy a votar por los comunistas después de una entrevista muy anti izquierda y progresismo barato se olvidaron del no y mucha gente me escribió diciéndome oye que raro espero que lo hemos aclarado que lo que quise decir es que no por supuesto pero estoy muy preocupado Lucía ahora de otro lado yo creo que una vez que se instale la convención va a haber independientemente del terzo o del no el terzo va a haber alianzas cambiadas porque hay hay nociones que son diferentes por ejemplo en el tema del aborto o el derecho constitucional que te puede llevar al aborto libre va a haber mucho más coincidencia en gente como el constitucionalista Patricio Zapata y gente de derecha que en otro lugar es decir va a haber alianzas que van a ir moviéndose van a ser trincheras movibles en muchos muchos temas a mí lo que me preocupa es las señales que el parlamento el congreso de Chile ha dado últimamente a la convención han sucedido cosas muy graves en la institucionalidad chilena en el último tiempo y tú tienes plena conciencia de eso el retiro del 10% tres veces de los fondos de pensiones el impuesto al royalty la introducción de IVA diferenciado etcétera etcétera son medidas que tienen repercusiones económicas muy grandes pero que tienen para mí más importante aún repercusiones políticas gigantescas porque aquí lo que el parlamento ha dicho y ha hecho es decir la institucionalidad la constitución vigente a mí no me obliga porque se han saltado todas las restricciones que la constitución le impone a sus prerrogativas y se han apropiado de las iniciativas que son propias del presidente y en el proceso se han atropellado se han atropellado derechos fundamentales con el retiro de las rentas vitalicias el derecho de propiedad el derecho la legitimidad de los contratos válidamente suscritos entonces me gustaría que te refirieras por una parte al problema económico que esta crisis de institucionalidad está produciendo pero también porque tú tienes mucha visión política a cuál es la consecuencia política de lo que ha sucedido cuando incluso los aliados del presidente lo traicionan por así decirlo entre comillas en circunstancias que simultáneamente lo están acusando constitucionalmente para destituirlo y votan junto con el partido comunista que es el iniciador de esa iniciativa te dejo esa para hacer una pequeña reflexión sí no a mí me parece obviamente grave y preocupante y creo que en el esfuerzo por hacer una nueva constitución la institucionalidad que se vaya a crear dentro de un marco realista porque creo que se han dicho muchas cosas que no son realistas para Chile se crea una institucionalidad que sea robusta hacia adelante con respecto a la situación que tú describes porque una manera de pensarlo es que esto no es el fin esto no es un exabrupto de Matías Walker al cual se subieron otros parlamentarios esto puede repetirse es posible que se repita y ahora la institucionalidad que se cree en la convención debiera ser una que le ponga atajo a este tipo de situación que obviamente deprecia la imagen de Chile en el mundo como dijo el representante de la asociación de aseguradores en los Estados Unidos que planteó claramente que va a haber un recurso legal y la asociación de aseguradores por lo de las rentas vitalizas va a ir al CIADI donde yo he trabajado en el CIADI como en 25 casos sin ser abogado pero como testigo experto lo conozco muy bien y Chile va a perder en el CIADI digamos yo con mi experiencia de 25 27 casos no me cabe casi ninguna duda que va a perder en el CIADI con un costo enorme para el país para el erario el erario nacional y por tanto para la gente que necesita esos recursos entonces es efectivamente muy grave qué paradoja y también tú la insinúas tan grande es haber sido los líderes de Latinoamérica haber sido el mejor alumno del curso haber sido aplaudido con la mejor transición con el mejor crecimiento económico con las políticas sociales más adecuadas para sacar a la gente de la pobreza etcétera etcétera ¿tú crees que tenemos alguna posibilidad de recuperar ese liderazgo en Latinoamérica? no yo soy bien pesimista yo escribí una la verdad que era un punteo para un posible libro que se llamaba Chile regresa a los orígenes y que circuló mucho por las redes sociales casi tanto como un escrito de Axel Kaiser que se me atribuye a mí pero lo que yo decía en ese escrito que sí escribí yo Chile regresa a sus orígenes es que lo más probable es que en una generación Chile esté donde siempre estuvo es decir nos vamos a ver farreado todo lo que se logró y dónde fue que siempre estuvimos entre Ecuador y Costa Rica en el año 1990 Chile Ecuador y Costa Rica tenían un ingreso per cápita idéntico hoy día Chile tiene más del doble que Ecuador Ecuador tiene 11 Chile tiene 24 mil dólares per persona en PPP lo que llamamos los economistas y Costa Rica tiene como 16 17 es decir el doble que Ecuador es 50% más que Costa Rica y yo creo que vamos a regresar a los orígenes a no ser que algo muy serio y muy importante suceda dentro de las líneas de lo que tú hablabas con Cayetana ahora tú sabes que mi teoría es que el problema es que la derecha por llamarlo de cierta manera o los defensores de la libertad y del capitalismo en mi opinión le regalaron el relato a la izquierda y esta es una cuestión que la planteó en los años 30 estando en la prisión Gramsci quien controla el relato controla la política y uno no puede sorprenderse en que los Pablos Iglesias los Gabriel Boric los Jackson quieran hacer lo que quieran hacer porque son de izquierda si no no serían de izquierda para mí lo grave es que les entregamos el relato un poco basado en la noción que era auto evidente este modelo era fantástico era fantástico pero no era auto evidente y la guerra Cayetana habla de la batalla de las ideas yo la escuché un rato cuando entré en la yo hablo de la guerra de las ideas que es incluso más fuerte porque no termina nunca esa guerra de las ideas hay que mantenerla permanentemente y haber entregado el relato fue en mi opinión como lo dije en el video de ayer un error del cual debemos y tenemos que recuperarnos y seguir adelante ahora siempre he dicho Lucía y tú estabas hace 8 años no me acuerdo cuando fue los 25 años de libertad y desarrollo siempre he dicho yo que es injusto que yo planteo este tema justo ante este tipo de audiencia que está compuesto de gente que sí participa de la guerra de las ideas y como los curas que retan a los que llegan tarde claro los retan antes que lleguen tarde exacto entonces hay 224 personas que sí participan en la guerra de las ideas y están en este ambiente y yo los estoy retando cuando a los que hay que retar es a otros oye les regalamos el relato y les regalamos la historia porque y hay una frase que yo creo que tiene mucha razón que dice el que es dueño de la historia de un país es dueña de su futuro eso es verdad pero no sigue sigue no lo que iba a decir es que eso es una eso acentúa la irresponsabilidad de nosotros de la derecha porque la historia la escribe el triunfador y en esta guerra inicial no estoy hablando solo del golpe que obviamente es una cuestión pero una vez que es evidente que el modelo era exitosísimo y una vez que el crítico número uno del modelo que es Alejandro Foxway en lo intelectual como ministro de don Patricio da un discurso en que dice el problema con el gobierno anterior es que no liberalizaron lo suficiente y baja las tarifas y aumenta la competencia es decir los triunfadores debieran ser y siempre han sido los que escriben la historia y nosotros la regalamos así es piensa lo siguiente Lucía que la gente no se da cuenta la reforma de pensiones del año 2008 estableció que había que educar a la gente y se establecieron unos fondos para educar a las personas y esos fondos finalmente fueron entregados a la fundación solo cuyo esfuerzo educativo era terminar con el sistema fantástico con el sistema exacto exacto eso te refleja ahora nadie más postuló o postularon con el precio muy alto y en la segunda vuelta tampoco es decir hubo un descuido ahora eso en mi opinión nos produce dos problemas uno es que hay que recuperar terreno y otro es que desde un punto de vista táctico hay una serie de restricciones que nos obliga o los obliga a actuar de una forma que no es la más no hubiera sido la preferida en situaciones más normales y hay cosas que ya sucedieron por ejemplo como que hay que cambiar la constitución eso ya pasó eso ya pasó dos reflexiones me surgen de lo que tú has dicho que es muy interesante una es que es evidente que el modelo que no era auto evidente que el modelo era correcto y yo creo que eso en parte se debió a que la la interpretación del modelo estuvo siempre reducida a sus dimensiones económicas era un modelo eficiente para lograr metas para crecer para sacar de la pobreza etcétera etcétera con un argumento de eficiencia pero yo creo que hubo un abandono de la idea matriz de que dentro de esto hay un sentido de una organización que es justa y es justa porque justamente lo que decía Cayetana mantiene la esencia de la naturaleza y de la dignidad humana que es la libertad la responsabilidad y muchos otros aspectos entonces era un sistema que dependía enteramente de que continuara siendo eficaz y para eso tenía que crecer y resulta que en el gobierno de Michel Bachelet se decretó explícitamente de que el crecimiento económico no era una prioridad ¿qué me dices tú respecto a esta a las consecuencias de no crecer económicamente en los últimos años? Bueno ese es ha sido uno de los problemas muy serios porque esto lo que pasó en Chile es un poco como la prueba la prueba de la actitud académica la opción todas las de arriba hay muchos elementos y uno de ellos es que las aspiraciones se vieron frustradas y se vieron frustradas porque no creció el país prácticamente especialmente la productividad no creció por tanto eso alimenta el problema ahora todo eso se ve amplificado por las redes sociales y por haber regalado el relato nuevamente te lo digo en las redes sociales ¿quiénes tienen un millón de seguidores? Daniel Matamala Mónica Rincón Fernando Pausen hay muy buenos periodistas periodistas del otro lado pero que no tienen esa figuración ni esa dedicación yo le decía a alguien el otro día acá en este país los periodistas más conocidos son todos procapitalismo y en este país estoy hablando en Chile en Estados Unidos perdón donde yo vivo los periodistas mejor pagados son los de Fox News que son procapitalistas entonces hay la guerra de ideas se va dando ahora como decías tú que hablabas con Cayetana en la parte identitaria en las universidades la izquierda avanza mucho más rápido pero ahí también hay una responsabilidad del otro lado entonces pero como decías tú el tema económico es importante pero al mismo tiempo yo creo que haber enfatizado que el modelo era económicamente muy bueno y no enfatizar el tema de la libertad y conectarlo el uno con el otro fue un error ¿ya? entonces si tú piensas en Chile con el modelo se produce la explosión de las editoriales independientes si uno quería publicar un libro en Chile cuando yo estaba en la universidad había que hacerse amigo de la señora Esther Mate que manejaba la editorial universitaria o de George había dos opciones o tres hoy día hay cuatrocientas y eso es gracias al modelo y vamos las películas chilenas estamos teniendo este auge renacer del cine chileno don Sergio la gente topo los Larraín todo eso gracias al modelo pero nada de eso se enfatizó y toda esa gente joven intelectuales jóvenes están en contra del modelo sin entender que cuando capote el modelo completamente el tipo de canto al margen del pobre se va a ir a los cielos y no van a poder hacer funcionar sus editoriales independientes eso no lo hemos explicado oye y no explicamos existe una confusión bueno por lo que hablábamos con Cayetana al inicio también que es la primacía de la subjetividad por sobre los datos objetivos entonces hoy día hay hay una confusión radical entre lo que es el capitalismo el neoliberalismo y el liberalismo clásico y entonces para todo se agrupa de manera de poder criticarlo se construye un mono de paja y es bien fácil irlo demoliendo además con esta supuesta superioridad moral que tendría la izquierda que yo por cierto no se la reconozco pero que de la cual ellos sí se han apropiado exactamente y no hay que reconocerla y en ese sentido para mí fue muy paradójico que en esa entrevista hayan dejado la palabra no porque yo no tengo ningún problema en decir que yo sí soy anticomunista cuando a uno le dicen y usted es anticomunista como si yo odio que soy anticomunista yo también y me enorgullezco de ser contraria a uno de los sistemas más opresivos que ha tenido la humanidad entonces el día de mayo no el primero de mayo pero el 9 de mayo el triunfo el fin de la segunda guerra mundial que se celebra como el gran triunfo soviético en la guerra nacional la manera como se presenta es porque ellos ganaron pero Stalin era tan malo como 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 Hitler digamos esa es la verdad esa superioridad superioridad moral es incomprensible para mí así es a ver en tu calidad economista y analista internacional con acceso a múltiples audiencias publicaciones y a conversaciones con personas que tienen poderes decisivos ¿cómo ves tú la percepción que se está creando sobre Chile hoy? porque muchas veces se dice en Chile hay visiones más apocalípticas los inversores no les importa igual van a invertir igual tienen tranquilidad ¿tú crees que eso va a perdurar después del royalty dinero después de los de las rentas vitalicias podemos tener confianza que las inversiones extranjeras van a seguir prosperando ¿cómo se va a desenvolver eso? bueno hoy día en el Mercurio hay una página completa de la recuperación de la inversión extranjera pero hay que mirarlo desde dos puntos de vista uno es qué es lo que está pasando y no compararlo con lo que pasó en la primera parte de la pandemia pero con lo que hubiera pasado si el estallido no se hubiera producido y ahí tenemos claramente una caída en la inversión ahora Chile sigue siendo y seguirá siendo un país muy rico en recursos naturales y seguirá siendo uno de los países más ordenados de América Latina por tanto va a seguir recibiendo inversiones extranjeras pero mucho menos de las que hubiera recibido si se hubiera dado el escenario gradualista y orgánico ahí me recuerdo a Edmund Burke digamos esto es Burke contra la revolución francesa y al final tenía Edmund Burke la razón porque los girondinos son los que ganan pero después que cortaron mucha cabeza entonces el triunfo de los girondinos pasa por la guillotina y ese periodo es muy negativo y muy trágico entonces yo creo que al final vamos a recibir menos inversiones que las que hubiéramos recibido pero con este ciclo del cobre va a haber interés ahora si el Royalty es 82% no entonces estamos estamos en una situación muy delicada en que se puede ir la cosa para un lado o para otro Sebastián para terminar porque no queremos abusar de tu tiempo a mí me preguntan mucho la gente joven y me encantaría tu opinión sobre este tema ¿cuáles serían las semejanzas y las diferencias entre la crisis actual y la unidad popular? bueno hay del cielo a la tierra digamos la verdad es que aquellos de nosotros que recordamos y vivimos yo era muy joven pero pero no tanto tampoco digamos yo cumplí 20 años una semana antes del golpe la situación era era mucho más aguda en ese momento ahora quizás lo que está pasando en la Araucanía es un reflejo más fiel pero imagínate eso en todo el país y tú estabas ahí Lucía y tu familia el discurso es diferente es muy distinto decir que uno no puede criticar a la gente con sobrepeso que obviamente uno ya no puede llamar los gordos sino que hay decir con sobrepeso eso es muy distinto que estar abogando la dictadura del proletariado en tu conversación sobre con la Cayetana sobre el marxismo yo creo que una diferencia muy importante entre entonces y ahora es que ese tipo de concepción dictadura del proletariado el partido leninista el centralismo democrático eso ha sido abandonado y ha sido reemplazado por todo el tema identitario y toda la locura que tú mencionabas sobre la supremacía blanca que nosotros acá en Estados Unidos la vivimos mucho más fuerte que en Chile acá acá es una locura acá en el estado de California se está pensando suprimir los cursos las clases avanzadas de matemáticas en los colegios secundarios porque eso es racista entonces aprender logaritmos enseñarle logaritmos a los niños de 16 17 años es racista y por tanto no lo van a enseñar y lo que no entienden es que el resultado final va a ser más peor más peor como decía León Sanchez ¿por qué va a ser más peor? porque las familias y termino con esto mira que es muy interesante lo que sucede hoy en día es que los colegios ofrecen matemáticas avanzadas a las cuales se inscriben en general niños y niñas que vienen de familias con una proclividad al estudio pero por ahí caen por llamarlo de alguna manera tres o cuatro sorsales que vienen de familias de inmigrantes nuevos de mexicanos afroamericanos y caen seis o siete que se benefician de eso ahora lo vamos a suprimir que van a ser las familias ricas y especialmente las familias asiáticas van a contratar tutores y van a hacer cursos paralelos en la tarde donde sus hijos van a aprender lo mismo pero ahora no está abierto para que caigan estos sorsales de familias inmigrantes y por tanto vamos a terminar con una desigualdad mucho mayor con un gasto mucho mayor y con la tontería esta de la supremacía blanca fíjate que empezar a la hora la puntualidad está siendo rechazada porque es un reflejo de la supremacía blanca la supremacía blanca no no y esto de tratar de convencer a los norteamericanos que son intrínsecamente racistas conversaba el otro día con Fukuyama con Arturo Fontaine y él decía es ese racismo intrínseco que supuestamente tienen los norteamericanos es como el pecado original y por lo tanto debe ser expiado y debe ser redimido a través de la humillación de los blancos frente a los negros etcétera etcétera yo creo que eso no va a suceder y la última cosa el esfuerzo no sé si Frank se lo dijo pero cambiar la fecha del inicio de la nación de 1776 que es cuando se produce la declaración de la independencia lo cambiaron a 1619 que es cuando llega el primer barco con esclavos a Plinfo entonces dicen esta nación se forma no empieza en 1776 sino que en 1619 porque la esencia de este país es el esclavismo es una locura es una locura Sebastián yo te voy a obligar primero antes de partir a que hagas un esfuerzo de optimismo que nos deje porque Cayetana nos dejó feliz con el triunfo de Isabel Ayuso que hagas un esfuerzo de dejar una luz de esperanza para lo que viene después del domingo no yo creo yo creo que hay un escenario que es el escenario catarsis más razonabilidad en hacer la constitución ahora eso va a depender mucho de las personas que están involucradas digamos la izquierda piensa en el colectivo yo pienso en los individuos y las individuas para ser políticamente correctos entonces yo creo yo creo que va a depender mucho de las personas y ahí hay una mezcla de esperanza y también de preocupación porque si si el espíritu más o menos conversador y razonable de Agustín Squela que tampoco es tan razonable yo he tenido peleas memorables con él por este pero eso hace lo hace va a ser más o menos razonable pero pero si sale elegido Carlos Ruiz a la convención yo no entiendo cómo se van a poner de acuerdo Carlos Ruiz ha usado para y uno cuenta las historias personales a mí me ha atacado me ha atacado por ser cosmopolita y yo le recordé que era el adjetivo usado por los nazis y por Stalin para atacar a los judíos y a los disidentes es decir los judíos iban a Auschwitz por ser cosmopolitas entonces a mí me me preocupa eso pero la esperanza es que nos pongamos de acuerdo y ser tácticos yo creo que ponerse en una fortaleza y resistir 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 y no entregar nada no nos lleva a buen terreno creo que hay que ser táctico entender como decía en el video ayer que hay que retroceder para juntar fuerza y salvar una lista de mínimos no los mínimos comunes de ahora el parlamento y el gobierno pero de mínimos de la libertad y esa lista es importante y termino con una cosa que la lanzo me parece que es muy importante en la convención porque solo tienen 9 a 12 meses no es mucho tiempo tú has escrito muchos libros uno se demora 4 años en escribir un libro cajita de escribir una constitución una persona que no tiene que estar discutiendo con otros 154 yo creo que hay que empezar por el final de la constitución cuán fácil o difícil va a ser reformarla porque si es una constitución pétrea es muy diferente a si es una constitución que se puede reformar con cierta facilidad en cuanto uno lucha es muy diferente porque el péndulo va a volver a mí no me cabe duda porque va a haber un momento en que los chilenos van a decir no esto de estar entre Ecuador y Costa Rica no me gusta era mucho más mejor siguiendo a Leonel Sánchez cuando estábamos en número uno así es Sebastián muchísimas gracias y ojalá volvamos a ser número uno te agradecemos mucho tu participación gracias Lucía muchas gracias y disculpa por lo de ayer que me surgió inconveniente hay cosas de la vida sí pues muy bien gracias bye 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 Gracias.